¿Cómo se hace para no pensar cuánto tiempo del día se piensa en la Sudamericana? Y es difícil, es difícil, la verdad, no imaginarse el partido, no soñar con conseguir el objetivo de ser campeón. Pero bueno, creo que los partidos y los entrenamientos diarios te hacen por ahí un poco distraer de ese pensar diario. Y bueno, después está en nosotros lo más grande, en el cuerpo técnico, en hacerle foco a los más jóvenes que sin duda pueden llegar a ser los más propensos a tener la cabeza en el 9 de noviembre. De saber que estos partidos de liga que nos quedan los tenemos que tomar como una preparación importante para ese partido definitorio. Porque aparte nos va a ayudar a terminar lo más arriba posible en el torneo y eso es muy favorable para la continuidad de la liguilla. ¿Cómo notas que los más chicos ahí están en la Sudamericana? ¿Qué le decís? No, que lógicamente te das cuenta porque se habla todo el tiempo. Y bueno, mismo el tema de ir viendo reservar para la familia, conseguir esto, conseguir lo otro, entonces quiero no inconscientemente, estás en ese día. Pero no, hablarle, de hacerles entender de la importancia de los partidos que vienen por delante de torneo. Porque más allá de lo que va a representar después a nivel tabla de posiciones, también es una forma de llegar de una buena manera a la final. Porque si vos estos partidos los dejas de lado, no les dan la importancia que requiere, seguramente no vas a llegar de la mejor forma a ese partido. ¿Vos jugaste en Colón? ¿Los chicos te preguntan acá por Colón por más que allá ha sido hace ya 10 años? No, por ahora la verdad que no he hablado mucho de Colón, de esa época o mismo del equipo, pero sin duda que la mayoría lo ha visto en este último partido en Mineiro. Porque nosotros ya habíamos clasificado y teníamos que esperar al rival. Y creo que el 100% del plantel debe haber visto el partido y saben de la concurrencia que va a haber del equipo Zavalero. ¿Para vos es algo especial jugar contra la final contra Colón? ¿Ya habías dicho que estuviste jugando ahí? No, 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 no especial, no. Sí, como lo digo siempre, tengo boratos recuerdos de ese año en Santa Fe. Sin duda que extra futbolísticamente me marcó muchísimo porque nació mi hija más grande ahí. Pero por ahí no tuve tanto tiempo en el club como para tener un sentido de pertenencia que me pueda hacer sentir un partido tan importante como si me tocaría jugar contra otros equipos como Independiente, no sé, Atlanta, Chicago, Arsenal, el equipo que por ahí he estado más tiempo y me ha marcado más. Entonces por ese lado por ahí no lo tomo tan así. Y en tu carrera estuviste en un montón de clubes y no estuviste demasiado tiempo particularmente en ninguno. En el Vendero se las hace dos años. Voy por dos años, sí. ¿Qué lugar ocupan en el Vendero? ¿En los sentimientos y en tu carrera? No, importantísimo. Es un club que a mi edad me dio la posibilidad de seguir jugando. Cuando en México se me habían cerrado las puertas por el tema del draft, ellos confiaron en mí con 35 años, no es fácil. Y bueno, gracias a Dios creo que en conjunto hemos podido hacer cosas importantes y sin duda que estar en esta instancia de Copa Sudamericana creo que hace todo mucho más placentero. Respecto a lo que decía, hablábamos con Miguel, acá nos presentaron un poco el colegio, todas las formativas juntas. Es algo único, no sé si en otros clubes que estuviste te tocó ver algo así, con tantos proyectos, desde las formativas hasta el momento. En México, en México normalmente la mayoría de los equipos son de tener una infraestructura bien conformada. En la época que a mí me tocó estar en Argentina, el fútbol por ahí no estaba tan organizado como está ahora, como están los equipos, en el 80-90% de los equipos. Y sin duda que acá en Ecuador en ese aspecto les saca muchísima ventaja al resto de los equipos. Y por eso tienen la posibilidad de poder promover muchísimos jóvenes y que bueno, de esa manera darle esa oportunidad de poder crecer, no solamente en lo futbolístico sino en todos los ámbitos, todas las comodidades. Y bueno, junto con la gente de experiencia creo que hacen un mix muy bueno para ir por objetivos importantes. ¿Te obsesiona, o no sé, te pongo un poquito en la cabeza, poder tener la posibilidad de guardarle la primera estrella al club de Independiente del Valle? Obvio, obvio, es una cosa que vas a quedar en la historia del club. Sin duda que ya con estar en esta instancia marcás, ¿no? Porque es un club que tiene 10 años de existencia y bueno, a pesar de que ya ha tenido una final de Copa Libertadores en su momento, el poder llegar a esta final y ganarla sería algo glorioso, ¿no? No solamente a nivel personal, sino también a nivel grupal, lo que representaría para el mismo el ecuador, que creo que hace muchísimo tiempo no consigue también un torneo internacional. Y bueno, creo que todas esas cosas te hacen pensar y saber de que podés dar un paso y quedar en la historia de un club como Inter Independiente que seguramente en un futuro va a ser muchísimo más grande. Si no me equivoco, vos ya juegas la Copa de la Sudamericana con Inter Independiente, pero van a hablar de tocas de un rol más protagónico, me parece. ¿Qué es la Sudamericana para vos? No, es una competencia importantísima. Creo que, bueno, sin duda que la Libertadores es a nivel América el torneo más importante, pero la Copa Sudamericana está ahí a la par. Quizás no tenga la trascendencia que puede llegar a tener una Copa Libertadores, pero creo que no deja de ser un torneo internacional muy importante y que sin duda te hace ver en todo el mundo. ¿Lo hablás con tu hermano? ¿Te dices algo? ¿Qué chastas en la intimidad? ¿Te puedas hablar sobre la Sudamericana? ¿Sobre la oportunidad que te dice? No, feliz, feliz. Ha tenido la posibilidad de estar en todos los partidos que hemos definido acá de local y, bueno, sin duda que el otro día, con la complejidad del partido que se dio con Corintia, lo sufrió y, bueno, la verdad que ahora muy contento y tratando... Bueno, la familia viene a ver el partido allá, mi sobrino, sin duda mi familia, mi mujer, mis hijos también, pero, bueno, la verdad que disfrutándolo a la par de... a la par mía. ¿Cómo te imaginas el 9 de deubes de la noche? Y festejando, levantando las copas y, bueno, tratando de poner esa estrellita que vos decís no en el escudo de Independiente. ¡Gracias!